... Bueno, mi nombre es Martínez César, parte de la organización Cine Movimiento que estamos en Buenos Aires. Es una organización, una asociación civil con más de 10 años, trabajando fuertemente con adolescentes y niños en el conurbano bonaerense. La experiencia que estamos haciendo, lo que Cine Movimiento intenta transmitir es hacer llegar la herramienta audiovisual a los sectores populares. En este caso nos toca trabajar con los adultos mayores y lo que intentamos, digamos, es que en el proceso de 4 o 5 meses de laburo los adultos mayores puedan armar su guión, pensar las escenas, filmarlas, editarlas, ponerle el sonido, la iluminación y después, bueno, vemos los resultados a partir de los cortos que logran hacer. Que en este caso en el festival de... en la muestra de Jujuy Corto mostramos dos cortos, Mi Verdad y Volver a Empezar, que para nosotros es un gran placer y agradecido, digamos, a Guairuro, por la invitación. Y bueno, la idea es que esta experiencia se pueda replicar en todos los centros de jubilados en toda la Argentina, ya que el PAMI, digamos, es a nivel nacional. Y entendemos que el taller, en el caso de los adultos mayores, nos ha permitido, digamos, aportar en la dignidad, en el recupero de la posibilidad de seguir creando, también, de alguna manera, recuperar la alegría a partir de haber participado del taller. Así que, bueno, esperemos que les gusten las producciones que han hecho y agradecido nuevamente a la muestra de Jujuy Corto. Jujuy Corto